Hola, buenas mis Curlis, bienvenidos de nuevo a vuestro canal de YouTube, el canal de Curly Mange. Yo soy Carmen Mange y hoy vamos a hablar del cuidado de los dientes, ¿de acuerdo? El cuidado dental. La verdad, nunca hubiera pensado que iba a hacer un vídeo sobre el cuidado dental, pero tengo una señora que se llama Laura Rico que me ha puesto literalmente. Oye Curly, ¿me puedes decir qué haces para tener esos dientes tan blancos? Me he sorprendido porque era un vídeo que iba a saber lo que es el castor oil, el Jamaica Black Castor Oil. Así que he dicho, bueno, le voy a contestar. Entonces, hoy voy a explicaros cuál es mi rutina para tener estos dientes y qué tenéis que hacer. Ok, lo primero que debéis hacer, que es muy importante, que yo siempre lo digo, es acudir a vuestro profesional, al odontólogo, ¿ok? Las revisiones. Hacerse una revisión anual dental es buenísimo y una limpieza dental anual también, ¿de acuerdo? Si necesitáis más revisiones, esto ya dependerá de lo que os diga vuestro especialista, que para eso se dedica a esto, tiene la experiencia, la titulación, evidentemente sabe de lo que habla, ¿de acuerdo? Luego, las herramientas necesarias para tener unos dientes bien cuidados, cosas que son imprescindibles, ¿vale? Yo ahora, por ejemplo, tengo mi pasta de dientes, evidentemente, hay que lavarse con pasta de dientes. Hilo dental, que no sé si mucha gente sabe lo importante que es este pequeño hilo, es una maravilla y deja los dientes fantásticamente limpios, ¿de acuerdo? El tipo de dientes, ¿vale? Y lo que es un tipo de dientes eléctrico. Y por supuesto, el enjuague dental, que ahora mismo no tengo ninguno, está en el baño, pero voy a hablar de él también. Entonces, la verdad es que para tener unos dientes blancos o dientes bien cuidados, como los míos, lo único que tienes que hacer es prestarle atención. Lo mismo parte de una buena vista, ¿de acuerdo? Hay gente que nace con unos dientes estupendos y hay gente que nace con unos dientes que no lo son tanto. Igual que hay gente que nace con unos ojos maravillosos, una visión excelente. Y hay gente, pues, que nace con una visión, pues, peor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es siempre encontrar remedio a lo que se puede encontrar remedio, ¿de acuerdo? Si es nacido con unos dientes que están bien situados, bien alianos, que son blancos, lo que tienes que hacer es cuidarlos. Eso es simple, cuidarlos, un año de revisión dental y un año de lo que es limpieza anual, ¿de acuerdo? No es necesario que utilices un cepillo eléctrico, ¿de acuerdo? Como este, a mí me recomiende ser lo que es la doctora, porque hace como un mes así tuve que ir al dentista. Como llevaba dos años ocupadísima con muchos cambios de país, pues, no le había prestado atención y tenía unas caries, me las arreglaron. Y estoy súper feliz ahora con mis super dientes estupendos y maravillosos, ¿de acuerdo? Pero, para que tengáis los dientes igual que yo, pues, lo que os digo, es importante tener un cepillo eléctrico. ¿Por qué? Porque lo que es en la zona de dentro de lo que es la zona dental, donde está la lengua, en el paladar de abajo, en el paladar inferior, siempre se queda el sarro por ahí, entonces, con este cepillo vas a llegar a todas las partes de abajo, ¿de acuerdo? No digo que este cepillo no sea bueno. Si tienes un cepillo de estos, evidentemente tienes que darle más, hacer más hincapié en la zona de dentro, ¿de acuerdo? Y en la zona de arriba también lo que es en el paladar superior, paladar inferior, ¿vale? Y en lo que es en la zona de los lados, ¿de acuerdo? Para que se limpie bien lo que es todo el sarro o la comida que se haya podido quedar. Una vez que te has lavado los dientes, yo recomiendo siempre pasarse el lío dental, ¿de acuerdo? Hay que pasarse el lío dental para quitar todos los restos que se hayan quedado de sarro o de comida y luego volver a cepillarte de nuevo los dientes y finalmente darte un enjuago bucal. El enjuago bucal no solamente va a eliminar las pequeñas bacterias que hayan quedado, también te va a refrescar la boca y va a hacer que tu boca huela bien, que el aliento, un buen aliento siempre es importante. Ahora parece que no porque te llevamos tus mascarillas y no nos hablamos directamente, pero no solamente tienes que hacerlo por ti, o sea, por los demás, perdón, hasta también por ti, ¿de acuerdo? Cuando hablas o dentro de la mascarilla, si tu boca huele bien y está limpia, habrá menos bacterias que se acumulen lo que es en tu mascarilla. Ahora más que nunca es súper importante tener una boca bien cuidada, ¿ok? Vale, dicho esto, pues eso es lo único que tienes que hacer, Laura, es cuidarte los dientes. Sistemas para que tengas unos dientes alineados, si no los tienes alineados, pues tienen lo que es... Ahora mismo hay un sistema que son como fundas transparentes, que yo tuve una cita para ir a mirármelos para tenerlos muchísimo mejor, porque yo tuve lo que es bruxismo, tuve bruxismo a raíz de mucho estrés que tuve cuando se murió mi pareja, tuvo bruxismo, entonces eso hizo que mis dientes algunos se descolocaran un poquito, no mucho, pero pues yo he ido a mirar a ver cuánto costaba y tal, pues te hacen un presupuesto, si lo que quieres es ponerte unos aparatos. También tienes los aparatos de siempre, los brackets, que son los que llevan las gomitas y el metal, pero depende, si te dedicas pues a lo que sea, tienes un puesto a nivel de cara al público, o estás en televisión, o tienes un puesto como eres abogada, no quieres, o tienes una opción que realmente es necesario que estés en contacto con la gente cara a cara, pues el sistema de lo que es las fundas transparentes para colocar los dientes, es un sistema realmente que está la gente llevando, y la verdad es que cuando fui a mi dentista casi todas las doctoras lo llevaban, ¿de acuerdo? Ya no es una cuestión de que un diente esté desalineado o tal, sino que te los alineas súper bien, o sea, si quieres tener los dientes como una actriz coreana, las fundas son estupendas, así que es una forma más de que tú puedas cuidarte los dientes, pero sobre todo lo más importante, antes de gastarte todo el dinero, vete a un especialista de verdad, que te mire bien los dientes, que te diga lo que tú necesitas, ¿de acuerdo? Pero no es una cuestión de que me voy hasta el sitio y me pongo esto, no, el dentista te tiene que decir aquello que te va a funcionar, aquello que te va a quedar bien, ¿de acuerdo? Y ese es el truco que tengo yo, Laura, pues para cuidarme los dientes, hilo dental, pasa de dientes, un cepillo normal, ¿de acuerdo? O un cepillo eléctrico, en este caso podrás ver que toda la marca que tengo aquí son Oral-B, no es que no utilice estas marcas, es que da la casualidad de que realmente, por ejemplo, lo que es el hilo dental, sí que yo siempre utilizo Oral-B, es mi hilo dental favorito, porque es un hilo dental muy suave, es como hilo de seda, y por lo tanto no me hace daño en los dientes, o sea, yo te lo recomiendo porque a mí me funciona estupendamente. La pasta, puedo utilizar esta pasta Oral-B o puedo tener otra pasta, que son pastas blanqueadoras, que es muy importante, pastas blanqueadoras, pastas que quitan las manchas amarillas, la pasta que a ti te vaya bien y que cuyo sabor también te sea agradable, ¿de acuerdo? Cepillos, te digo exactamente lo mismo, ¿vale? Si no puedes costearte un cepillo dental, pero no un cepillo dental eléctrico, que ahora mismo está muy en el precio, pero puedo entender también que debido a la crisis mucha gente no se puede permitir el lujo, porque a veces hay ciertas cosas que a lo mejor para mí no es, pero para otras personas le puede parecer un lujo tener un cepillo eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, para todas las personas que no puedan por lo que sea permitirse un cepillo eléctrico, pueden seguir utilizando uno normal. Eso sí, en las zonas interior, que a mí me aconsejó lo que es la doctora cuando me hizo la limpieza dental, este cepillo, porque yo tengo a mí lo que es la zona interior, no me la limpiaba muy bien, me costaba, ¿vale? No hacía mucha incisión, porque soy un poco nerviosa, pero entonces me dijo que con un cepillo eléctrico, como tiene la forma esta más pequeñita y encaja mejor en mis dientes, yo tengo la boca chiquitita, de hecho me tuvieron que quitar lo que es las molas del juicio, porque no tenía sitio en la boca, entonces con este cepillo eléctrico me funciona fenomenal, porque yo lo que hago, lo que es el paladar inferior, el paladar superior, sobre todo en el paladar inferior, lo que hago es por dentro, en esta zona de atrás, lo utilizo y me va muy bien, porque me quita todo lo que es el saro o los restos de comida que puedan haber sido quedando en esa zona, y luego en el paladar de arriba también, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante utilizar un cepillo eléctrico, y no es muy fácil de mantener, solo tienes que conectarlo, puedes tenerlo conectado continuamente, para cada vez que quieras utilizarlo, simplemente pulsar el botón, en este caso, ¿veis? ¿Oíste ruido? Y luego ya desconectarlo, ¿de acuerdo? Y nada, y el lío dental no cuesta nada mantenerlo, el lío dental, lo sacas, lo colocas en los dos dedos, y te lo pasas por los dientes, y eso es todo, Laura, espero que haberte ayudado, ¿de acuerdo? En el cuido de tus dientes, cosas que debes evitar, bueno, si tomas mucho té, el té, por ejemplo, el té, el café, son, a ver, son productos, digamos, bebidas que sí que realmente tiñen los dientes, el té tiñen los dientes, y el café tiñen los dientes, y el tabaco, lo que es el tabaco, o sea, es que tiene, no me acuerdo el nombre, bueno, el tabaco también tiñe lo que es los dientes, entonces, evita el tabaco, evita abusar del café, evita abusar del té, es bueno que tomes, por ejemplo, té blanco, que el té blanco está muy bien, porque esto sí que no te va a dar lo que es de mancharte los dientes, y si tomas bebidas o comidas, como por ejemplo, lo que sé, los curries, que también tiñen los dientes, siempre lávate bien los dientes. Ahora, formas de lavarte los dientes, es importante lavarte los dientes antes y después la comida. Mucha gente, yo le pregunté a mi dentista, pero si yo, o sea, ¿por qué me tengo que lavar los dientes antes y después del desayuno? Si igualmente voy a desayunar, voy a darme los dientes. Ella me dijo, claro, cuando tú duermes por la noche se acumulan bacterias, ¿de acuerdo? Entonces, esas bacterias hay que eliminarlas, por eso hay que lavarse los dientes antes siempre de desayunar. Nada más levantarte, te lavas los dientes. Cuando terminas de desayunar, te vuelves a lavar los dientes, ¿vale? Antes, o sea, después de la comida, ¿vale? También te lavas los dientes. Y antes de acostar, te lavas los dientes. ¿Por qué antes de acostar si ya te vas a dormir? Esa es otra pregunta que siempre yo le hacía a mi dentista Buenera Peña. Claro, evidentemente, sí te vas a dormir, pero claro, si duermes con la boca sucia de la comida que tú has comido, las bacterias, van a hacerse muchas más bacterias, ¿de acuerdo? Que se van a acumular y eso es realmente ayuda a que se acumulen los bichitos que crean las caries, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante dormir con la boca limpia. A mí, por ejemplo, me hace una cosa. Cuando me acuesto sin lavarme los dientes, luego tengo dolor de muelas. Es una cosa muy rara, así que desde pequeña, siempre, incluso si ya estoy medio dormida, me levanto corriendo para lavarme los dientes para no tener esa sensación horrible de dolor de muelas al día siguiente. Cosas calientes. Hay que evitar todas las bebidas que son muy calientes y todas las bebidas que son muy frías, ¿de acuerdo? Es muy importante. Y dicho esto, Laura Rico, espero que te haya ayudado, pues, el saber cómo tienes que tener o qué hacer para tener estos dientes tan blancos que tengo, ¿de acuerdo? A, ote, puntualización, que tengo que decir, lo de las dientes es como el cabello. Muchas veces es genético, ¿de acuerdo? Mi abuelo tenía unos dientes mucho más bonitos que yo. Mi abuela tenía unos dientes mucho más bonitos que yo. O sea, a veces es genético el tener buena dentadura, ¿de acuerdo? Pero hoy en día, con todos los adelantos que hay y con el cuidado dental, el excelente que podemos encontrar tanto en los mercados como lo que es en los profesionales, es más fácil tener los dientes bonitos, blancos y brillantes. Así que espero que este video te haya gustado. Dale a la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y un saludo y suscríbete. Si tienes cualquier duda más, por favor, contactame en Instagram porque te voy a responder mucho más rápido que hoy. Saludos y nos vemos en esta tu casa, el canal de YouTube de Curly Mange. Besito, chao.